Bueno, ¿cómo está Jorge? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mauro. ¿Sentís que es una detención política esta? No, mirá, hay cosas más serias que una detención política. La Corte, son 11 miembros, y rechazaron un habeas corpus por 6 a 5. ¿Cuál era la función del habeas corpus? Que él continuara en libertad, porque todavía tiene una instancia de apelación. Eso está garantizado por la Constitución de Brasil. De modo que el fallo de la Corte es inconstitucional. Pero salió 6 a 5. En la mañana del día en que la Corte tiene que fallar, el comandante en jefe del ejército tira un tuit que prácticamente pide que la Corte lo condene. Es decir que acá tenemos una intervención militar sobre la Corte de Justicia que luego se va a manifestar en esta votación cerrada. Debo decir que el jefe de la aeronáutica también mandó un tuit rechazando la coacción del jefe del ejército. Entonces tenemos a la Corte Suprema dividida y tenemos a las Fuerzas Armadas divididas en un proceso de característica golpista, porque el comandante jefe no puede salir a condicionar a la Corte. Por eso hoy la Fuerza de San Pablo saca un artículo en que dice que la Corte está usando tanques y el ejército quiere hacer justicia. Es decir, el Poder Judicial usando cosas militares. Jorge, ¿se vuelve de esto? Suponete que Lula vaya preso y salga dentro de dos años, no sé, un año, seis meses, lo que sé. ¿Vuelve bien él en Brasil? ¿Vuelve reivindicado o no? Como candidato. Bueno, eso es una hipótesis. Generalmente estos procesos concluyen cuando logran algún tipo de estabilidad. Brasil está marchando hacia una crisis muy fuerte. Hay un tipo que es medio, medio no, entero, un fascistoide entero con el 15% de los votos, se llama Bolsonaro. Bolsonaro, y hay una corriente en las Fuerzas Armadas que lo impulsa. No tienen un candidato viable para las elecciones de octubre cuando falta tan poco tiempo. Se especuló en algún momento en eliminar el régimen presidencial y volver a un régimen parlamentario para que no se concentre en una figura específica la votación política. Eso es, digamos, hay una crisis política profunda con la intervención del ejército, con la división de las Fuerzas Armadas, y una extorsión a la Corte Suprema de Justicia que ha votado como lo ha hecho, bajo presión militar. Este es el punto que subrayo, porque escuché que el corresponsal ahí en la embajada dijo que está la izquierda. La izquierda no está. El frente de izquierda probablemente prepare alguna movilización la semana que viene. Quiero aclararlo esto profundamente porque no defendemos la trayectoria política de Lula. Consideramos, y están las pruebas a la vista, que ha sido un régimen político con clara corrupción. ¿En serio? Por supuesto. El que ha armado todo el Petrolán, Odebrecht y todo lo demás, fue el gobierno... El Mensalón. El Mensalón le pagaban un sobresueldo a los diputados del PMDB de Temer para que voten leyes. Se compraban las leyes. El PT hizo un gobierno que desvirtuó completamente los intereses de la clase trabajadora. Lula fue un agente comercial en América Latina de Odebrecht. En Cuba, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia... Desparramó todos sus negocios con una idea muy kirchnerista, que es que la tarea es crear campeones nacionales en referencia a grupos económicos de características nativas. Y entonces el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, que tiene mucha plata, subsidió enormemente a estos grupos económicos... Esto no se puede confiar en nadie. Incluido a Niki Caputo en el soterramiento del Sarmiento que este hombre, amigo del alma del presidente de la nación, realizaba con Odebrecht, bajo el amparo de De Vido. Que lo procesado De Vido. Odebrecht, Niki Caputo, del macrismo, De Vido, del kirchnerismo... Nosotros eso no lo vamos a defender. O sea, lo hemos criticado desde el comienzo. Pero nosotros advertimos que detrás de todo esto hay un proceso de características golpistas antidemocráticas. Y Lula no ha resistido nunca. Porque el proceso de destitución de Dilma Rousseff, la aplicación de planes de ajuste, no han sido resistidos por las centrales sindicales que dirige el PT. Iban a hacer una huelga en diciembre pasado y la levantaron. Han hecho todo lo posible para complacer a los intereses internacionales, creyendo que por esa vía evitaban la detención de Lula. Yo pensaba que ustedes avalaban izquierda por izquierda por la ideología, ¿no? No, no, no. Lo repiten tanto los medios que al final aparecemos, como decía Dicépolo. Sí. Pero yo vengo escribiendo y el Partido Obrero y el Frente de Izquierda sistemáticamente sobre esto. Porque nosotros le advertimos a la clase trabajadora que los Kirchner, los Lula y todo lo demás van a producir nuevos fracasos, nueva desmoralización. Y nosotros no queremos que se... ¿Cuál es la izquierda que ustedes apoyan en el mundo? ¿Como cuál? No, nosotros estamos con... Mirá, justo, está muy bien lo tuyo, porque mañana voy a hablar en un acto internacional. Dale. Donde va a estar presente la izquierda que apoyamos en el mundo. ¿Cuál es la izquierda que apoyan ustedes? Bueno, en diversos países... ¿Te lo dan un ejemplo? ¿De quién, por ejemplo? Mañana vamos a tener organizaciones de Turquía, de Uruguay... ¿Qué izquierda es esa? Lo que quiere preguntar, Mauricio, es si alguna gobierna. No, no, yo no dije si gobierna. No, no. Si no gobierna... No, no, no. No, no, perdóname, un segundo, un segundo, porque es muy... Sí, pero no tengo... Un segundo, un segundo, muy afinada la observación. Si la izquierda, como la que representa el frente de izquierda del Partido Obrero gobernada en el mundo, no tendrías chicos que se mueren en el Mediterráneo huyendo de las guerras. No tendrías guerras, no tendrías hambre, no tendrías persecución. Es obvio que la izquierda no está gobernando en el mundo. Sí, es obvio, salvo en Cuba, ¿no? No, no. ¿Cómo no, no? Bueno... Ahí si querés lo discutimos, te discuto en un foro... Si me saltás de un tema al otro... No, no, vos dijiste que no está gobernando en el mundo... Cuba ha tenido una larga evolución política, hay que analizarla y decir lo que corresponde sobre esa evolución política. ¿No es la izquierda ahora? ¿No es la izquierda de Cuba? No se trata de la calificación de izquierda a la izquierda. Es bueno, se trata de nada que vos no quieras, Jorge. Sí, es la izquierda. No, pero es que me colocás en un territorio que confunde... No, no, porque tampoco le podemos decir... Que confunde el televidente... No confunde nada, no confunde nada. No subestime. No podemos decir la gente de izquierda o no gobierna cuando tenés países donde está la izquierda y estará del gobierno. No, pero si la izquierda no es partido único. La izquierda es mi partido único. La asamblea del Partido Comunista gobierna Cuba. Bueno, será el Partido Comunista, pero si nosotros no somos del Partido Comunista, somos el Frente de Izquierda. No, vos dijiste la izquierda como genéricamente, lo dijiste, nosotros lo somos. Sí, sabemos lo que estamos discutiendo. Bueno, Macano, si estamos discutiendo sabemos que el Partido Comunista, el Frente de Izquierda, no propone una dictadura del Partido Único. Ya está, nada más. ¿A quién apoyan? Pero acabo de explicar... No, no te entendí porque te corté yo. Bueno, por eso, yo acabo de explicar, si nosotros apoyáramos a alguien y lo estuviéramos gobernando en algún lado, no tendríamos las guerras que tenemos. Por eso. Las crisis que tenemos, los desocupados que tenemos, y los chicos de los refugiados que se mueren en el Mediterráneo, y fascistas como este de Brasil, y fascistas como los que hay en Europa... Decirle nos para la cordita, espera, fuera de ustedes en la Argentina no hay izquierda. ¿Qué izquierda hay? Yo no lo presento de esa manera. Yo lo que te digo, estamos construyendo una izquierda revolucionaria aquí en todo el mundo. Ustedes, ustedes. Con otras organizaciones izquierdas del mundo. ¿En Estados Unidos hay izquierda? Como una... ¿En Estados Unidos hay izquierda? Y bueno, vos tenés una expresión... ¿Por eso? De izquierda... No, una expresión de izquierda en el voto de 25 millones de personas, particularmente jóvenes, a un candidato que se presenta como socialista que es Bernie Sanders. Acá no se trata de saber si es realmente socialista o no es realmente socialista. Lo que importa es que 25 millones de jóvenes escucharon la palabra socialismo y lo votaron masivamente. Eso es un avance colosal en Estados Unidos. Te llevaba bien con... Me tengo que ir en un rato. Me tengo que ir en un rato. De las trenzas de los partidos tradicionales. ¿Y ustedes no son del país? ¿Cómo? ¿Ustedes no son del país? Somos del país, pero no de esta fracción de la política tradicional de trenzas. ¿Un tipo brillante como Altamira le quiere hacer un verso a otro tipo brillante como yo de la calle? No, quiero que sostinguen el método político de la izquierda del método político de los que ahora van a convertir los pasajes en viáticos. Tiene que ver, eso te lo trajitemos para tu molino. Yo no hablé de eso. Nuestro diputado se opone. ¿Estoy de acuerdo con que no se oponga? No queremos hacer carrerismo, queremos hacer política socialista. ¿Pero qué tiene que ver Carrió con la izquierda, viejo? ¿Qué tiene que ver? ¿Te metés con Carrió? Carrió, no la izquierda. Si Carrió no es la izquierda. No, no, quiero distinguir a la izquierda de los carreristas políticos. Carrió es la derecha. ¿Para qué la traes acá? Carrió y todos los demás, como Pichetto propuso... La base de eso es Carrió, vos sabés porque salió... ¿Y Pichetto? Pero Pichetto siempre fue peronista, yo qué sé. Y Macri dice, nosotros podemos vivir con 140.000 pesos. ¿Podemos vivir? Dice Pichetto. ¿Vos con cuánto vivís? Ese es mi tope. ¿Con cuánto vivís vos? Con 25.000 pesos me arreglo. Eso está muy bien. Bueno, eh... El bocadillo es que el juez Sergio Moro... Gracias, Jú, espera, te mando un abrazo, eh. El juez Sergio Moro en 48 horas se va a Estados Unidos. Pero en 48 horas lo tiene preso. ¿Por eso? Sí. Es que lo tiene que poner preso. No quiere irse a Estados Unidos. No, es que lo va a poner preso si se vaya al cine. Me deja la obra. No, 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 no. Con lo que le dijo. No, 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 no. No, porque todo este proceso es para que Sergio Moro salga en la tele metiendo en preso a Lula... Está bien. ...cuando se tiene que ir a Estados Unidos, si no lo hubieran dilatado. Está bien, pero ya está. Además, Sergio Moro, después, si tengo tiempo, en otra ocasión, te lo explicaré, es un hombre del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. No, pero no quiero decir esto, que es casi una gazajo a vos y termino. Si vos me decís que el tipo es corrupto, yo no, yo creía que no. No, no se trata, él comandó... Que un tipo que en Argentina vive con 20.000 bancos, y yo te creo, y conozco a todos los muchachos de izquierda hace años, los que nos conocemos, es corrupto y tiene causas. No, no se trata de eso, durante dos periodos, él gobernó ocho años, hablemos solo de él. Bueno. Todo el esquema político apuntó a lo que ahora surge como la corrupción. El mensalán, los sobresueldos. El petrolán, aseguró la orden de viaje a otras constructoras. Y bueno, pero hay que probar las culpas, ¿eh? Porque si no, sos culpable de la Argentina también, y te meten en cara por los periodistas. Bueno, vos me hiciste una pregunta, te digo, son ocho años, son ocho años de gobierno. El presidente del PT, el histórico presidente del PT, está preso. Sale durante, como va a ser el día... No sé si Jorge quiere hablarlo con él, tuve un hermano que trabajó mucho allí en el PT, no sé si... No, no tiene nada que ver conmigo, yo no, acá tengo la posición política del Partido Obrero y del Frente de Izquierda.